La visita de la vicepresidenta Francia Márquez al continente africano terminó con varios acuerdos de entendimiento en materia de cooperación internacional. El primero es que el país era garante del proceso de paz con el ELN. Se firmaron convenios para la internacionalización de la educación superior. Se explorará la posibilidad de vuelos directos entre Colombia y Kenia. Bueno, como miembro de la Comisión de Paz, muy expectantes también de esa gira que tuvo la vicepresidenta en el continente africano, específicamente en Sudáfrica, en donde se establece los lineamientos de cooperación para el acompañamiento de este país con la experiencia que tuvieron con el proceso de paz construido con el legado de Nelson Mandela para traer herramientas, lineamientos e incluso buenas prácticas en la construcción de paz en nuestro país. Además, trabajarán de la mano frente a los retos que imponen la lucha contra el cambio climático e impulsar el intercambio comercial y la flexibilización de las visas. Esos intercambios que se lograron, esos casi 11 acuerdos y memorandos de entendimiento en materia educativa, en materia comercial, en materia turística, también esto también nos va a permitir fortalecer, creería yo, lazos interesantes que tal vez antes no eran tan visibles y que también miraremos en el camino cómo se desarrollan y en verdad cómo redundan en favor de nuestro país y de la nación colombiana. También se impulsará iniciativas de diplomacia pública para la promoción del español como lengua extranjera en esa nación, promoviendo la transferencia de conocimiento en caficultura, estableciendo una alianza que fortalezca a ambos países.